Sí, la verdad que muy contento, aprovechando la visita a Orán, hemos venido a ver este hospital modular que allá por el 2021 ya lo veníamos trabajando y gestionando a nivel nacional y bueno, gracias a Dios en poco tiempo va a ser una realidad, ¿no? Parecía muy lejano, ¿no? Cuando se lo anunciaba y bueno, y hoy ya prácticamente está al 100% finalizado. Y la verdad que sí, porque bueno, tuvimos dos años muy difíciles, muy duros, la pandemia golpeó fuertemente sobre todo al sector de la salud y era necesario, ¿no? Orán ha sido postergado muchísimo en muchos temas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con un montón de cosas que hoy día venimos a ratificar nuestro compromiso con los oranenses y nuestra convicción de que debemos darle a Orán lo que no se le dio durante muchos años. Gobernador, ¿cuál va a ser la fecha de entrega para esta obra y cómo se va a trabajar con la gente, con el recurso humano para llegar hasta acá? Mire, en principio la obra está por más del 90% ya concluida, calculo que en los próximos meses estará inaugurado, también estamos gestionando la aparatología y el recurso humano que va a trabajar en este lugar. En principio va a ser un centro de día donde se va a hacer diálisis y también va a tener que ver con temas de oncología. Así que lo más rápido posible, por eso también se está trabajando conjuntamente con la municipalidad para pavimentar lo más rápido posible toda esta zona para que puedan llegar como corresponde a este lugar. Así que quedaría la aparatología que tiene que venir algo de nación, algo va a aportar provincia y después los recursos humanos que son fundamentales. ¿Va a venir el presidente para la inauguración? No, no tengo idea. ¿Cómo será el nombramiento de los profesionales? ¿Serán únicamente para este hospital, Gobernador? Bueno, sí, cada uno va a cumplir funciones donde le corresponde. Si están acá, acá lo que se va a necesitar es que médicos que hagan diálisis, que conozcan del tema, oncólogos y los enfermeros y los técnicos que sean necesarios. También va a haber rayo X y farmacia, laboratorio y un montón de otras cosas más que van a acompañar y ayudar a la salud acá en Olano.